por 30 días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a TV Noticias Edición Central. Les saluda Eli Jutronich. Comenzamos este martes con el accionar de un iracundo conductor al volante que se tumbó literalmente la reja de seguridad de su barrio solo porque el vigilante se demoró en atenderlo tras una tenaz persecución policial. El chofer fue capturado. Me quedo con el cierre de nuestro compañero periodista. Está en manos de las autoridades, de la justicia, dar un castigo ejemplar porque según los vecinos es un ciudadano venezolano y que además habría estado bajo los efectos del alcohol. Un peligro al volante. Por fortuna había un patrullero que lo identificó y lo capturó, pero que no quede en un antecedente nada más, sino en una sanción efectiva porque este sujeto es peligrosísimo. Y a plena luz del día y desde una mototaxi en movimiento pistoleros abrieron juego contra un paradero informal. Y esperemos que así sea. Y es que ni el popular Grupo 5 se salva de los extorsionadores. Pistoleros dispararon contra la casa de un miembro de la familia J-Pen y hasta le lanzaron una granada de guerra. Y desde este lunes primero de enero no se puede perder la impactante historia de Gloria Trevi. Ella soy yo por ATV y ATV.p. Yo no me la pierdo. Bien, con esto nos despedimos. Que tengan una excelente noche, un buen descanso. Ahora los dejo con el Deportivo en otra cancha y Paco Baza. Nos vemos. Buenas noches. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!